Hola, seguimos recorriendo esta 101 historias sanadoras para niños y adolescentes de George W. Burns y esta es la segunda de esta tanda, la número 42 y tiene que ver con usar los cinco sentidos para generar en nosotros emociones placenteras usar los cinco sentidos para estar más presentes y conectados con lo que estamos haciendo ahora y esta es la historia de Sofía, una chica de ciudad, jamás se había ido de campamento su padre menos, su madre menos y le toca irse de campamento con el colegio tres noches, cuatro días, a las montañas, a los bosques tuvo que caminar muchísimo cargando una mochila pesadísima llena de un montón de cosas que necesitaba para sobrevivir esos cuatro días con lo cual a la mochila la necesitaba y la odiaba al mismo tiempo la profesora que los llevó de campamento les dijo apenas terminen de hacer las carpas de poner las carpas, de clavar las carpas vayan a recorrer el bosque y por lo menos durante 15 minutos vean colores, formas, sombras, todo Sofía no tenía muchas ganas pero fue y empezó a ver árboles con hojas que no eran todas verdes ni de la misma tonalidad de verdes, ni todas del mismo tamaño ni todas se movían de la misma manera con el viento tampoco la corteza del tronco de los árboles era toda marrón, había distintos colores distintas texturas, algunas suaves otras con muchos bultos y hasta con muchos pinches encontró un árbol muy alto, muy grande con el tronco hueco en el cual ella podía caber y después de chequear que no hubiera arañas se metió al principio pensó que podía quedarse lo que restaba del tiempo y después volver pero estando ahí vi un pequeño escarabajo que trataba de trepar y se quedó observando sus pequeñas patitas y observando esa paciencia que tenía el escarabajo para ir a donde tenía que ir escuchó pasar a sus compañeras y no quiso salir se quiso quedar un rato más ahí presente con su escarabajo a la noche la profesora los sentó a todos alrededor de una fogata y les pidió que cierren los ojos y que usen sus oídos para escuchar los ruidos del bosque a la noche el ruido del viento sobre los árboles sobre las hojas sobre el pasto el ruido del fuego el sonido de animales de aves Sofía cerró los ojos y empezó a detectar muchísimos sonidos pero todo le parecía silencio escuchaba distintas aves escuchó un búho escuchó el viento sobre las hojas escuchó el fuego todo le pareció fantástico al otro día la profesora les pidió que usen el olfato y fueron caminando por el bosque y sintieron el olor del bosque distintos aromas distintas fragancias a Sofía le pareció que a pesar de las distintas fragancias y olores todo olía a verde después la profesora les preguntó si sabían el gusto el sabor del bosque y les enseñó qué cosas se podían comer y qué cosas no qué hierbas qué frutos qué plantas qué raíces qué semillas y finalmente les pidió que usen el tacto que tratasen de prestar atención a toda la información que provenía no sólo de lo que sus manos tocaban sino de lo que tocaba su piel toda su piel el viento el calor del sol lo que pisaban y también lo que tocaban Sofía ya se sentía muy confortable haciendo estos ejercicios cuando terminó el campamento y volvió a su casa en su barrio empezó a ver más cosas cosas que se sorprendió de no haber visto antes y a disfrutar muchísimo más de la naturaleza que había en la ciudad árboles jardines plazas utilizó los cinco sentidos para estar más presente chau